Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Guillermo Carmona. Diputado Carmona. Perdón, gracias Presidente. Presidente, voy a plantear una cuestión de privilegio dirigida al señor Ministro de Defensa, Oscar Aguante. El Ministro de Defensa en el día de ayer había sido citado a participar en carácter de testigo en una sesión de la Comisión Investigadora Bicameral del ARA San Juan. Y nos encontramos, Presidente, primero con una serie de maniobras. Ya desde el 16 de junio, que concurrió por primera vez citado el Ministro, hasta la reunión de ayer, fueron todas dilaciones, formas de acciones para evitar la concurrencia del Ministro, en algunos casos motivadas desde el propio Ministerio, otras veces legisladores oficialistas. Pero nos encontramos ayer con que el Ministro quería una sesión reservada. tuvimos un planteo del oficialismo de que si la sesión no era reservada, el Ministro no venía. Realmente una situación absolutamente inaceptable. Creo que primó, después de la votación que hicimos, en donde la mayoría de los legisladores y legisladoras de la Comisión nos manifestamos por la sesión pública, a continuación de la cual, si el Ministro necesitaba brindar información privada, reservada, podría hacerlo, nos encontramos con que hubo una actitud, no solamente de resistencia del Ministro, sino también una actitud de descalificación por el trabajo de la Comisión. Semanas atrás el Ministro arremetió contra la Comisión Investigadora, diciendo que era una comisión creada para perjudicarlo. Aparte el Ministro ha incurrido en numerosísimas ocasiones en descalificaciones respecto a algunos miembros de la Comisión, por nuestras posiciones políticas, por nuestra pertenencia al peronismo, al Frente para la Victoria, al kirchnerismo. Situaciones impropias, pero que no serían las más graves. Las más graves tienen que ver con esta circunstancia de que el Ministro descalifica el trabajo de una comisión bicameral que viene sistemáticamente reuniéndose todos los martes o jueves, según las semanas, recibiendo testimonios, pidiendo información, realizando un trabajo que pocas comisiones bicamerales tienen en cuanto a carga de trabajo. El Ministro ayer ha incurrido nuevamente en descalificaciones, pero quiero puntualizar en un aspecto especialmente presidente. Aprovechando las circunstancias de que habíamos habilitado la posibilidad de una sesión reservada con posterioridad a la sesión pública, el Ministro afirmó que mucho tiene que ver en relación con las causas de la desaparición del submarino ARA San Juan, el arreglo de media vida. Inmediatamente nos encontramos con titulares escandalosos en distintos medios cercanos al oficialismo, en donde se hacía referencia a que el Ministro apuntó en las responsabilidades al kirchnerismo. Esta situación, Presidente, le pedimos precisiones al Ministro en la reunión pública, dijo que no las podía dar porque eran materia reservada. Estas afirmaciones del Ministro, Presidente, quedaron luego desvirtuadas cuando en la reunión reservada, y esto puedo decirlo sin revelar ningún secreto, porque sabe que la reunión reservada fue para cubrir al Ministro. En la reunión reservada no se hicieron referencias a secretos de Estado ni situaciones que pusieran en riesgo la seguridad nacional. Lo que ocurrió, Presidente, es que resultó de la reunión reservada que no existen vinculaciones causales entre la media vida del submarino y la situación que se imputa de causalidad en relación con la tragedia de Alara San Juan. Una maniobra repudiable, Presidente. El Ministro de Defensa descalifica el trabajo de este Congreso, descalifica el trabajo de la Comisión Bicameral Investigadora. Quiero decir que, entre otras cosas, a los familiares, les dijo que no se había contratado antes a una empresa privada porque el Congreso, los legisladores que tanto reclamábamos podríamos haber presentado un proyecto de ley cuando está dentro de las facultades del Ejecutivo, remitir al Congreso los proyectos de ley que necesiten. Mucho más, Presidente, mucho más cuando esta Cámara de Diputados, la Comisión Bicameral y el Senado se han puesto a disposición del Ministro si necesitaba algún instrumento legal. Esta maniobra de ayer, Presidente, esta maniobra que busca cargar las responsabilidades, en este caso, en la gestión anterior, responsabilidades que han quedado ya absolutamente descartadas y soslayadas por lo que nos informaron desde la CIGEN, por las visitas presenciales que legisladores hicieron a Tandanor, todas estas situaciones demuestran que la única finalidad que tiene el Ministro Aguat es la de esconder las responsabilidades personales que tiene él y que tienen los funcionarios del gobierno. Presidente, son muy graves los incumplimientos del Ministro Aguat, tan graves que a esta altura de la investigación podemos afirmar, como lo hemos hecho en un pedido de juicio político, que el Ministro ha incurrido en graves incumplimientos para omitir la búsqueda del submarino por largos meses. Ayer hemos aportado incluso elementos probatorios en relación con estas dilaciones. Nosotros vamos a insistir, como lo viene haciendo la Diputada Cerruti, en que de una vez por todas funcione la Comisión de Juicio Político. Allí está pedido el juicio político al Ministro Aguat, está pedido el juicio político al Canciller Faurí, está pedido el juicio político a la Ministra Bullrich y podría seguir mencionando funcionarios del Ejecutivo que están cuestionados y que están esperándose los trámites, la tramitación de esas causas en la Comisión de Juicio Político. La verdad, Presidente, no se va a tapar con una maniobra que cuenta con la complicidad de algunos medios de comunicación. La verdad, Presidente, se va a saber respecto de las responsabilidades del actual gobierno en relación con la desaparición y búsqueda de Lara San Juan. Lo que le pedimos, Presidente, le pedimos, es que además de remitir esto a la Comisión de Asuntos Constitucionales, como habitualmente se hace, que desde la Presidencia de la Cámara se pida y se exija respeto por las instituciones parlamentarias, en este caso por la Comisión Bicameral de Investigación de Lara San Juan. Gracias. Gracias, señor Diputado. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.